Rodri, ¿estás ahí? Robert, ¿cómo te va? Buen día, estamos acá, ¿me escuchás bien? Bien, todo bien, está de chombita, se ha pasado el calor ya, ¿no? El frío, digo. Sí, la verdad que está lindo, lo que pasa es que ya últimamente no sabes cómo salir, salís a la mañana y hace frío, te agarra el mediodía y estás más o menos, bueno, pero ahora finalmente estamos en un lugar templado, que está lindo, y tengo una invitada. De lujo. Robert, ¿por qué vos te crees que los móviles es así acá a la Chacota? No, no es a la Chacota, porque se nos viene un fin de semana XXL y tenemos propuestas para fin de semana, y una de las propuestas es para venir a hablar con nuestra invitada y a escucharla, porque nada más y nada menos que Cecilia Milones se presenta este fin de semana, el sábado en el Teatro Plaza para traernos con esta voz angelical, estos tangos que no son tan angelicales, pero que vienen con una voz acompañada. No, sí, angelicales son porque la verdad es que realmente estos clásicos han estado inspirados por los ángeles, yo creo, sus autores, estos grandes clásicos del tango que perduran en el tiempo y que todavía relatan cosas tan presentes, porque yo elijo siempre el tipo de tango que habla del alma humana, entonces no tiene machismo, no tiene vigencia, no tiene pasado, habla del alma humana. Ceci me decía recién fuera de cámara, muchísimas veces en Mendoza, unas 15... Sí, ya perdí la cuenta, sí, muchas, muchísimas, muchísimas, porque he venido repetidamente con algunos espectáculos que me di una vez, y incluso para escaparme a Mendoza además, lo he acompañado a Pepito a hacer prensa, he venido mucho. ¿Y qué te falta conocer por Mendoza? Porque imagino venir tantas veces, siempre te han llevado a lugares distintos. Sí, no sé qué me falta conocer, igual a mí me pasa algo que con algunas provincias y con algunas ciudades, me pasa algo que también me resulta entrañable, me gusta mucho repetir, como volver a ir al lugar que ya estuve y sentirme un poco mendocina, eso me gusta mucho a mí. Si bien, como te digo, siempre, nunca te cansás, te pasa con tu propia ciudad, me pasa con Buenos Aires, que siempre te queda un lugar por conocer, pero me gusta un poco la repetición. Bueno, este shopping, soy repetidora de este shopping. Sí, te gusta. Aparte lo decías recién, es como venir, tenés en un solo lugar un montón de cosas y siempre en el bolso de la gira algo falta. Sí, siempre, además yo en la habitación siempre tengo frutos, aquí encima este shopping y supermercado, así que me viene muy bien. Bueno, Ceci, y con respecto al show del sábado, bueno, decías que estos clásicos que fueron pensados y creados por Los Ángeles, bueno, me imagino que para vos ya instalarte ya como una mujer del tango, ha sido un camino que realmente lo ha recorrido y que hoy me imagino que es un orgullo para vos. Sí, porque la verdad es que no devine de otro género. Muchas veces uno escucha muchos cantantes, incluso del rock que luego incursiona en el tango. Yo nací del tango. Mi primer ídolo musical, mi primer rock star fue Mariano Mores. Entonces tengo el recuerdo a mis 12 años escuchar esa orquesta, esa grandilocuencia, ese sentido de show y bueno, uno lo emula dentro de lo que es mi personalidad y dentro de que, bueno, el instrumento es el piano y el mío es la voz. Pero algo de ese Mores que yo vi por primera vez hay siempre en mis espectáculos y por supuesto que con el transcurso del tiempo y darme cuenta, gracias a... Ay, me olvido el nombre de... ¿Cómo se llama? Lo tengo que aprender el nombre. Sí. Gabriel Sotelo. Yo le tengo que agradecer a Gabriel Sotelo que el otro día en una entrevista, en un periódico... Gaby Sotelo. Gaby Sotelo me dijo que son 25 años, en el año que viene cumplo 25 años como cantante solista. Si no me lo decía, Gabriel Sotelo, yo no me daba cuenta. Así que, culpable Gabriel Sotelo, tengo que hacer algo el año que viene con gran orquesta. Así que hay que hacer una especie de repaso por toda mi carrera de solista. Y otra gira más. Otra gira más... Otra excusa para venir a Mendoza, culpa de Gabriel Sotelo. Está muy bien. Ya lo vamos a decir a Gaby. Bueno, ¿y cómo combinaste todo el tema este de que Mores y el tango sean tu camino en la música con la actuación? Mira, yo creo que todo tiene mucha coherencia porque de algún modo yo lo que quería... Yo de chica decía que quería ser actriz y me gustaba la comedia musical. Y acostumbré a ver con mi padre esas películas que pasaban en... Me acuerdo de chica en Canal 13 los domingos, esas películas, esos clásicos de Cole Porter, de Irving Gershwin, esos musicales bien tradicionales. Viste una... París, todo ese tipo de musical. De película emblemática de la comedia musical americana. Y cuando de chica vi a Mores, era esa gran dilocuencia, esas grandes melodías, esa gran orquesta, pero en mi idioma y con unas poesías preciosas. Entonces, eso hizo que me focalizara por ahí. Pero la verdad es que tiene que ver con eso, con que me gusta el canto y la actuación. Y tango te permite eso, ese tango lírico que abordaba Mores, que es el que nace un poco con Carlos Gardel, porque el que inventa todo esto de sacarlo del arrabal y ponerle el romanticismo. Es Gardel con El día que me quieras, con Cuando tú no estás, con estos tangos que no eran solamente arrabaleros. Es algo que tiene mucho que ver con lo que me gusta a mí, ¿no? Que es la interpretación y la belleza también vocal que te permiten este tipo de registro musical. Ceci, bueno, invitemos a los mendocinos este sábado en el Teatro Plaza. La cámara es toda tuya, no te lo dijeron nunca eso. La cámara es toda tuya. No, ni siquiera es de él. Ni siquiera es del cameraman. Mira, va a ser mía. Sábado 14 vamos a estar en Godoy Cruz, en el Teatro Plaza, a las 21 horas. Traigo a los campeones metropolitanos del tango, Daniela Inglese y Ricardo Albornoz. No traigo cualquier, no te vayas a creer que te traigo cualquier dúo. No, y además contamos con la presencia de una gran artista que es integral, porque Belén Di Giorgio ya ha trabajado conmigo en La Jaula de las Locas, es actriz, es bailarina. Los va a sorprender ahí también con algo medio hasta de clásico. Hay de todo. Es para estar tango, es para todo. Si te gusta la danza y si te gusta el canto, te gusta más estar tango. Perfecto, bueno, echa la invitación, Robert. Así que ya saben, si el sábado te gusta el tango, Cecilia te espera en el Teatro Plaza. Yo sé que a los artistas no se les puede pedir a los cantantes que canten en la mañana, pero ¿cómo cerraría este segmento con una frasecita de un tango para hacer una previa? ¿Me dirá que no, Cecil? Claro, no, no voy a decir que no, pero me pones en el compromiso a mí de pedirte que me despidas con un pedacito de algo. Saben que no se puede... Está sonando música en el shopping, es para cantar con música, pero no importa, cantamos. El día que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y los esperamos en el plaza. Ahí está, mirá, se me acaba de morir el conductor al aire. Se me acaba de morir Roberto al aire, así que, Robert, listo, para vos, ¿eh? Esto es exclusivo para vos. Bueno, muchísimas gracias y un gran saludo a todos ahí, a Cecilia, por supuesto, y ahí vamos a estar apoyando el fin de semana esta excelente presentación. Nos vemos enseguida, Rodri. Nos vemos enseguida, Robert. Chau, talud.